Bueno, ha sido muy polémica esta ley. No, esta ley, vamos a ver, yo comprendo que hay gente muy bestia que maltrata a los animales y los puede maltratar teniéndolos en casa encerrados mientras se va a trabajar 12, 13 horas o teniendo a un husky en Madrid en verano metido en un piso de 100 metros. Hay muchas formas de maltrato, pero también se maltrata a los niños. Te quiero decir, y no hay que hacer un curso para ser padres, ni hay que hacer un curso para casarse, que tampoco es fácil la convivencia, sobre todo al principio, hasta que te vas haciendo a otra persona. Entonces, yo creo que una persona que tiene un poco de sentido común y tiene un cachorrito es porque lo quiere y lo va a cuidar. Otra cosa es que sepa cuidarlo, pero yo no creo que haga falta... Bueno, sobre todo yo creo que si una persona pega a un animal bárbaramente o cuela un galgo... Mira, es que estamos en un momento muy absurdo, Cristina. De repente quiere, en un mundo que no es así para nada, tener un mundo lleno de pajaritos, mariposas, todos felices. Pero yo creo que detrás de esto también es montarse un chiringuito para algún amigo, claro, porque si te haces un curso tendrás que pagar. Ah, eso está bien, eso está bien, sí, he visto. Y claro, entonces tendrás que pagar y alguien estará encantado con este tema. Bye, bye.